Música 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 ¡Ah! ¿Quién es? Música 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 ¡Wow! ¡Wow! Traeron el nuevo chip! Música Música Voy a buscar las herramientas Música ¡Ajá! ¡Abrimos la caja! ¡Oh! ¡Sacamos todo! ¡Ajá! ¡Qué hermosa chip! ¡Súper! ¡Oh! ¡Instalaremos y fijaremos las ruedas! ¡Hm! ¡Bongo los trines! Pongo el asiento Y ahora el volante Retrovisores Y el maletero ¡Excelente! ¡Todo está listo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Arranco el coche! ¡Wow! ¡Qué sonido tenible! ¡Jajá! ¡Wow! ¡El coche baila! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Súper coche! ¡Adiós a todos! ¡Guau! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Señales de trágico y semáforo. ¡Qué chulo! ¡Guau! ¿Cargamos todo en el coche? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡A la luz roja! ¡Debe detenerse! ¡Ah! ¡Raya McQueen! ¡Hola! ¡A la luz verde! ¡Se puede pasar! ¡Atención! Paso de peatones. Es necesario dejar pasar a los peatones. ¡Señal de la carretera principal! ¡Se puede pasar! ¡Señal de la carretera secundaria! ¡Es necesario ceder el paso! ¡Aquí vamos a la derecha! ¡Señal de detención obligatoria! ¡Hay que parar! ¡Ceder el paso! ¡Y luego seguir la marcha! ¡Adiós a todos! ¡Guau! ¡Una nueva excavadora! ¡Es increíble! ¡Abrámosla pronto! ¡Instalemos las sillas! ¡Aquí está el recolector! Iré por las instrucciones. ¡Vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Qué buen volante! ¡Está listo! ¡Vamos chicos! ¡Acompáñenme! ¡Guau! ¡Qué velocidad! ¡Es muy rápido! ¡Aquí está listo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ahora excavaré un poco! ¡Gran excavadora! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Quién es Kai? ¡Aaah! ¡Coche nuevo! ¡Rayo, morrido! ¡Hmmm! ¡No! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.